Buenos días Hi, buenos días Bueno, hace un rato llegué a lo de mis hermanos Yo vivo en provincia Y mis hermanos vivían en capital Así que me vienen a lo de mis hermanos Que siempre paro lo de mis hermanos un cierto tiempo Porque me es más accesible Porque están en capital Tienen todo mucho más cerca Entonces me facilita la vida un montón Bueno Hoy tengo una capacitación del trabajo Tengo que estar ahí en la capacitación Y después me voy a juntar con unas amigas Y después hay que ver Depende de la hora que termine Si me quedo en capital O me voy a mi casa Porque hoy hay una manifestación Así que Hay que ver si hay colectivos Si puedo tomar el colectivo Y depende de la hora que termine Porque hoy vamos a ir al cine Así que hay que ver Hay que ver si ¡Suscríbete! Hola, bueno, lo último que grabé de ayer fue que me iba a ver con unas amigas y íbamos a ir al cine, fui al cine, me fui a ver y después de ahí me fui a ver a otra amiga, yo fui hasta el parque de Río de Navia y había una manifestación. Empezaron a cacerolazos, como que yo no estaba entendiendo qué estaba pasando en ese momento, igual después ya entendí que el presidente que está ahora decretó algo, la gente no está de acuerdo, entonces salió a manifestarse. Lo que me olvidé de decirles es que yo la capacitación era como que virtual y presencial y yo ayer, el miércoles, tenía que ir presencial, pero bueno, como es el tema de la manifestación, el martes me dijeron, che, saben que no, porque justo como que las oficinas quedan cerca de donde se estaba por hacer la manifestación, así que me dijeron, no, va a ser virtual. Pero igual yo no creí que iba a llegar como que a zonas donde están todas las familias, como por ahí, sino más en donde siempre se hacen las manifestaciones, que sería como un plaza de mayo, pero el congreso nunca creí que iba a llegar a esa parte. Eso, me fui a ver con una amiga, después fuimos a caminar por ahí y después yo me vine a mi casa. Y me quedé editando un rato a la noche y editando lo poco que tenía, pero editando. Y después dormí. Ahora dormí unas 4 horas, muy mal, duerman todas sus horas. Ahora tengo otra vez la capacitación. Se me olvidó grabar mientras comía, pero ahora justo ahora en 2 minutos tengo que entrar en la capacitación y después de eso nos dan un break de una hora, pero yo como antes porque después me queda ese tiempo de una hora donde puedo hacer cosas. Así que y en ese tiempo me voy a bañar, porque sí, todavía sigo en pijama. Me bañé, ya estoy limpia. Ahora me voy a maquillar un poco para salir a la calle sin toda esta cara de muerta. Mínimo es el correcto. Mínimo. Hablo de mi mínimo porque tengo muchos agujeros, soy un mapache. A veces no duermo todas las horas, entonces tengo todo esto oscuro. Por eso. Mínimo. 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 capacitación que estoy haciendo y ya terminaría el vlog hasta acá gracias por ver nos vemos en el próximo bye espero que te haya gustado, verás en el próximo